Música Ahora si hacemos una recorrida de arte por la ciudad de Mar del Plata porque estuvimos en el Museo Mar, allí hay una nueva muestra para disfrutar también en el Teatro Auditorium, pasaje 1 y 2 60 fotógrafos allí se hacen presente con una mirada de Mar del Plata y también en Villa Victoria, todo esto en Magazine Mujer Música Hola mi nombre es Eva Greenstein, soy curadora y estoy a cargo de la exhibición que está ahora inaugurando en el Museo Mar de Mar del Plata es la novena edición del Premio Nacional de Pintura del Banco Central de la República Argentina entonces es una selección de pintura, pintura expandida digamos es una selección bastante amplia, se acerca también al dibujo, al collage, al objeto aunque la base más fuerte es la pintura tradicional de artistas argentinos que han obtenido los premios es una muestra que va a estar en exhibición hasta fines de octubre de este año y se puede visitar aquí libremente en el museo frente a la costa hermosísima de Mar del Plata así que los esperamos para que vengan a recorrerlo es una selección muy interesante de artistas, algunos muy reconocidos y otros más jóvenes es también una buena oportunidad para conocer pintores y artistas más jóvenes así que los estaremos esperando y como perlita hay una obra de Don Julio Leparc que es un grande del arte argentino que fue el gran homenajeado este año quien recibió el gran premio homenaje así que también hay incluido un Leparc junto a las 32 obras seleccionadas los esperamos Estoy aquí en el Museo Mar junto a Santiago Betty él es el gerente de comunicación del Banco Central de la República Argentina Santiago, bienvenido a Magazine Mujer, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muchas gracias, gracias por venir hoy a cubrir el evento Bueno, cuénteme esto de la parte cultural del Banco Central ¿Por qué lo realiza? ¿Cuál es la finalidad? El Banco Central dentro del área de comunicación tiene la parte de cultura donde tenemos el premio nacional que es este que tenemos acá tenemos todo lo que es las bibliotecas y todo lo que es el Museo Numismático Este premio cumple este año 10 años lo cual aprovechamos para invitar a todos los artistas locales y regionales a que se presenten es un premio nacional que premia justamente a artistas jóvenes este año y también ya consagrados la finalidad de este concurso es promover la cultura y el arte de los argentinos y llevarlo de Madrid y adelante a todo el país por eso venimos a Ambar de Plata ya es la cuarta vez que venimos recorrimos ya el 90% del país en todas las provincias nos quedan unas más porque ya el año que viene seguramente vamos a ir y la idea es llevar el arte de los argentinos a los argentinos que está en el Banco Central pero también recorremos el país como en este caso en Mar del Plata Santiago, en Mar del Plata hay muchísimos artistas tanto plásticos, pintores gran, gran colonia de artistas ¿cómo hacen ellos para participar en esto de la selección del Banco de la República Argentina? el premio, la convocatoria se abrió en julio cierra el 20 de septiembre en la página web del Banco Central que es www.bcra.gov.ar con B larga están las bases y condiciones es muy simple se inscriben ahí, lo presentan y a partir de ahí hay un jurado que se crea específicamente para esto se eligen las obras y a partir de ahí ahí está la premiación este año se presenta en esta muestra que es la novena se presentaron más de 700 de todo el país y quedaron 5 jóvenes y 5 ya consagrados ganadores del premio Santiago, ha sido un placer tenerlo aquí en Mar del Plata en el Museo Mar y más en Magazine Mujer muchas gracias y de nuevo están todos invitados a presentarse al premio que viene que es el décimo gracias gracias